Porque cuando me dan salando al gobierno, señor familia, que está ahí, pronta recuperación y salud para familia, un empresario dominicano a nivel de transportación y de sonido. Óyeme una cosa, yo quiero tomar, al público me está viendo de aquí y de allá, 10 llamaditas. Dice Ulso Collado, que él entiende que el pueblo está descontento con Luis Sabinader, dice Ulso Collado. Yo he escuchado también gente en la calle que no está conforme, tengo que ser serio y decirlo. Aquí tengo yo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve músicos que les voy a hacer la pregunta uno por uno. Caballero, para no mencionar el nombre, ¿está descontento el pueblo? Dice que sí. El Saxo, ¿está descontento el pueblo? Dice nulo, dice nulo, ese no tiene valor. La batería, nulo tampoco. Ellos no saben ni quiénes son, no estoy ni mencionando, yo no he mencionado el nombre de ellos. Es que ellos pican con todo el mundo, no pueden hacer. Ah, es que están, no, ustedes son nulos porque están en el gobierno. Sí, hay muchos músicos que también tienen una dualidad de tocar en instituciones que atraen, entonces, el voto se lo reservan. Da ese músico ahí. Entonces, al pueblo entonces, al pueblo, solamente uno trompeta tuvo valor, los otros se la envieron. Oye, pero lo entiendo también, sí, pues, se lo pueden lamber. Sí, dice Collado que el pueblo está un poquito inconformo, descontento con el presidente Luis Sabinader. ¿Usted qué opina? ¿Está contento el pueblo o en su defecto no se siente cómodo con el gobierno de Luis Sabinader? La primera llamadita de la tarde. Son diez que voy a coger. Hello, buenas. Aparte de eso. Hello, pero aguanta. Eso. ¿A arrancó guayando? Aguanta, aguanta. Perdón, perdón, caballero. Sí. Buenas tardes. Bueno. ¿Cómo está usted? Muy bien, caballero. ¿Cómo se siente? Bien. Me alegro mucho. De salud. De salud. Lo importante, los otros no se consiguen después del camino. Sí, sí, eso es que habrá cosas duras para todos. Hermano, ¿qué ruido usted escucha en su sector? ¿De dónde tú me hablas? Santo Domingo Vete. Bueno, es que con el que estamos de conforme con el alcalde de aquí, que están todos los hoyos, que eso ningún medio lo dice. ¿Eso es quién? José Andújar. ¿Con qué? Ah, Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Ahí le dicen, Jiménez, basurita, ¿eh? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Tú tienes una denuncia para Manuel Jiménez? Por eso me llamé yo. Aparte, porque al presidente, yo creo que yo no soy de ese partido, pero hay que darle la oportunidad para decir algo mejor, que mejore lo que está hecho. Dice que tiene que mejorar lo que está hecho. Gracias, hermano, entonces. Y que se queja de los hoyos y la basura en Santo Domingo Oeste, donde vive Memo. Dice que sí, que hay muchos hoyos. Manuel, ponte la pila, Manuel. Sí, hay muchas quejas de la gente de Santo Domingo Oeste. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Está usted conforme con el gobierno de Binader? Sí o no. Esa es la pregunta. Hello, buenas. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Rodríguez. ¿Quién? Señor Félix Rodríguez, de Los Minas. De Los Minas. Caballero, tu comentario rápidamente. Yo creo que el presidente está haciendo todo lo posible para sacar el país adelante. Entonces, ¿para usted lo está haciendo bien? Sí. Lo está haciendo bien, perfecto. ¿Sí o no? Perfecto. Damos otra llamadita. El pueblo es que sabe, Wilson, ¿eh? Claro, claro, claro. ¿Cómo lo está haciendo el presidente Binader? Si está en conforme, dígalo ahora. Hello, buenas. Ramón Martínez. Ramón Martínez, muy bien. Muy bien, dice Ramón Martínez. Y Andúar, que recoja la basura. Y Andúar, que recoja la basura en Herrera. Ahí está. Bueno, ¿está usted conforme con el gobierno del PRM, no, de Binader? Porque el PRM está afuera. No, del PRM. Di PRM. La base se la han enviado hace mucho. Con el gobierno del PRM. Ah, bueno, está bien. Sí. Como usted quiera, Wilson. ¿Usted qué manda aquí? Ramón Martínez, ¿de dónde, Samuel? Mejoramiento social. Bameso, Barrio Mejoramiento Social. La pregunta está en el aire. Tu respuesta es la siguiente. No, no, no estoy de acuerdo cómo se está manejando el presidente. Ok, no está de acuerdo cómo se está manejando. ¿Están anotando por ahí? Los siglos no. Ok, dame otra. ¿Cuánto llevo? ¿Llevo cuatro? ¿Cómo dos manos? Ah, bueno. Llevo, bueno, dame otra entonces. Esto es para hoy. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. ¿Quién me habla y de dónde? Le habla Wilmer. ¿Wilmer qué? Wilmer Acevedo de Villamella. Wilmer Acevedo de Villamella. Mi hermano, la pregunta es la siguiente. Acevedo. Ok, ¿está usted conforme con el gobierno de Luis Abinader y el PRM? Se van. Se van, ese no está conforme. Ok, dame la otra. Bueno, el pueblo es que sabe, aquí no se manipula nada. Usted libremente llama y yo tomo la llamada. Claro, no la repita porque tengo un telos ahí que cuando marque el mismo número lo tumbo para que la gente sepa. Hello, buenas. Buenas. Telo imaginario. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Luis Jiménez. ¿De dónde Luis? De Luperón. En Sánchez Luperón. ¿Está usted, Luis Jiménez, conforme con el gobierno del PRM y Luis Abinader? No, señor, no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? La situación económica en el país no va bien. Bueno, esa es la pregunta. Dame la otra llamada. El pueblo se está expresando en el gobierno de Bebeto. Ah, no, no, no. En Bebeto TV. Una llamadita. Hello, buenas. No te rías, mejor. Hello, buenas. ¿Quién me habla y de dónde? Villamella, Joel López. Joel López de Villamella. Dejate el programa, Joel López. Hello. Ah, no, es el de Villamella. Hermano, ¿está usted conforme con el gobierno del PRM? Nada de acuerdo, nada de acuerdo. ¿Por qué? El arte de la canata familiar, todo, todo está caro, líder. Bueno, yo quiero que esta muestra, Wilson, el gobierno la tome en cuenta, ¿eh? Bueno. Porque es el pueblo que está hablando para que Abinader enderece un poco su gobierno. Digo, hay muchos también que dicen que sí. Esto es democracia, dice un líder aquel. Hello, buenas. Eso es la democracia. ¿Quién me habla y de dónde? Punta Cana, Bartolo Mato. Bartolo Mato desde Punta Cana. ¿Cómo se ve la señal de 14 TV en Punta Cana? Nítida. Nítida, mi hermano. Su publicidad aquí llega más, no es cotorra. ¿Está usted conforme con el gobierno del PRM de Luis Abinader? No, señor. No, señor. ¿Por qué, señor? Bueno. Oh, pero imagínate, el autocuento de la vida disparado, todo disparado. Y los funcionarios aumentando si los pobres cada día ganan menos. Gracias, Punta Cana. Déjame otra llamada. ¿Cuánto llevo, Frank? ¿Cuánta llamada? Lleva, si me faltan cuatro. Y la luz cara. Atención. Wilson, pero no, no. No digo yo. Deja que la gente opine. Ya usted está en la lista, aguántese. Ah, ok. Sí, hello, buenas. Sí, porque imagínese. No se espere. No podemos condicionar al público. Luis Abinader, es integrante de la seta de Villarriba, Coriobrasco. Ah, ese es mi amigo. Raúl, Raúl, Raúl. Sí. ¿Cómo para ti, para ti, ya como artista, como persona, va el gobierno de Luis Abinader? Mi hermano, bebé, te lo único que no puede, no estoy conforme. ¿No está conforme? No está conforme. No estoy conforme con que no le están dando apoyo a los merengueros, a los artistas. El único que está apoyando era el tú. Bueno, está bien, mi hermano. Él pelea por su clase y es el que no está conforme porque los artistas no le están apoyando. Bueno, la séptima de la tarde. Me faltan tres, ¿verdad? Tres. 8, 29, 5, 4, 4, 80, 75. Estoy preguntándole al pueblo, ¿está usted conforme con el gobierno de Luis Abinader, PRM? Otter Call. Hello, buenas. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Francis Obríguez. ¿De dónde? De aquí, de Gasco. De Gasco. Mi hermano, la pregunta está en el aire, su respuesta. Estoy conforme, no estoy conforme. No está conforme de Gasco. Está bien. No voy a pedir detalles para no embromar mucho. Me faltan dos, ¿verdad? Ok. ¿Está usted conforme con el gobierno del PRM y el excelentísimo presidente Luis Abinader? Hello, buenas. Sí, porque no he montado esto. Hello, buenas. De Higüey. De Higüey. Mi señora. No. Ahí. ¿Por qué usted no está conforme, mi doña? Zona turística. ¿Por qué? Todo a su río. Todo a su río. Todo a su río. Todo a su río. Démele un mensaje al presidente Luis Abinader, que lo está oyendo ahora. Mi doña. Se cayó, se cayó. Ahí se cayó. Me falta una. Hello, buenas. Me falta una. Esto es al azar, ¿eh? Hello, buenas. Oye, ponme en línea con Bebeto. Sí, ¿quién habla? ¿Quién me habla? Bebeto. ¿Quién me habla? De Richard Acosta. ¿Quién? Richard Acosta te habla. Richard Acosta. ¿De dónde, Richard? ¿De dónde? No, no, no toco yo bien. Dame otra llamada. Tienen que bajar el televisor. Está muy alto. Yo sé que la vaina está buena, pero bájalo un ching. ¿Está usted conforme con el gobierno del PRM Luis Abinader? Última llamada. Hello, buenas. Sí, buenas, buenas. ¿Quién me habla? Alejandro Reyes. Santo Domingo Este, Villafaro. Villafaro, Villafaro. Ok. ¿Cómo está Villafaro, primeramente? Esto no está muy bien. Estamos muy conformes. Pero es un desastre este gobierno. Lamentablemente. Déjalo ahí. Ya, ya, ya. Ya vi, no me detalles. Pásame el conteo, Franklin. Atención, DNI. Que yo sé que me están grabando ahí en el Palacio Nacional, el DNI. Y también los estamentos del Estado. Este es un sondeo que hice yo rápido aquí. ¿Verdad, Jurel? Rapidito. De llamadas telefónicas del pueblo. Y arroja lo siguiente. Ahí. A la pregunta que hace el amigo Wilson Collado. ¿Está usted conforme con el gobierno PRM, Luis Abinader? Vamos a subir esto para las plataformas. Sí, sí, sí. Para que el gobierno sepa lo que está pasando con el pueblo. Hay que subir. Dice, sí, estoy de acuerdo. El gobierno va bien. Dice que está conforme. Una sola llamada. No está conforme. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí está el sondeo. Nueve a una. Presidente Abinader. Funcionarios del pueblo. Eso tumba polvo del presidente. Presidente, díganle al presidente Luis Abinader que así está opinando el pueblo en un sondeo sorpresa que hicimos aquí, Abre Eduard, en Bebeto TV. Aquí no hay compromiso con nadie. Ni por darme un comercial voy a variar mi actitud. A mí no me compra nadie. Eso es lo que el pueblo está diciendo, presidente, en estos momentos. El tema central, que no hay luz, ha subido todo, la canasta familiar, los precios altos, los servicios básicos no están bien. Entonces, presidente, no se lleve de esos funcionarios tumba polvo. Su amigo Alberto Bernabé, que lo conoció en campaña a usted, que a mí es un hombre serio y tiene la intención, pero con eso no se va al súper. Tiene que enderezar su gobierno, presidente, porque me parece que si la cosa sigue así, con esta me voy, el presidente Luis Abinader no se presentará como candidato del PRM en el 2024. Graben esto bien, graben esto bien, que es posible que ante esa debacle que dice el pueblo que no está de acuerdo, no se presente. Luis, el 24 a un nuevo mandato. Sigo con Bebeto TV, sin compromiso con nadie, presidente, solo con el pueblo. Dale para allá.